Sean bienvenidos a este espacio, a este canal. Vamos a iniciar con este juego que es un Taito Goose Game y vamos a hacer que salga el pato o el ganso, como le quieran llamar. Vamos a saltarnos, o vamos a ir más rápido con el tutorial. ¿Por qué? Porque este juego ya lo había jugado, ya había hecho un gameplay de este primer capítulo, solo que había tenido muchas dificultades. Había hecho algunas otras capturas en la capturadora del Xbox y bueno, nace mucho antes, incluso con una camarita. Pero no tenía mucho éxito. Un Taito Goose Game. Pero pues ahora sí que... Bueno, antes de empezar les quiero comentar que si bien este capítulo ya lo había hecho, pues ahorita nos vamos a ir más rápido para que veamos de qué va el juego. Y aquí están las tareas. Entrar en el jardín, mojar al jardinero, robarle las llaves al jardinero, hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol, tirar el rastrillo al estanque, hacer un picnic. Este se debe de llevar la manta de picnic, bocadillo, manzana, calabaza, zanahoria, mermelada, termo, radio y cesta. Es curioso porque con mi sobrino, que fue la primera vez que estaba jugando este juego, no sabía leer la manuscrita. Entonces, no sé si ya no se las están enseñando o qué pasa. O si a mi sobrino no le interesa ese tipo de escritura y sí se la enseñan. Pero en fin. Ahora sí, dando comienzo. Si me quedo callado en algunas partes del juego, pues disculpen. No tengo mucha maña con esto. Había practicado anteriormente con otros juegos, no precisamente con estos. O con este más bien. Entonces, pues hay juegos en los que creo que se requiere cierta concentración. Y bueno, si no lo tengo ahorita, pues supongo que es algo que con el tiempo se adquiere. Vamos a mojarlo. Eso lo aprendí en el primer capítulo igual, como les comentaba. Y para ir más rápido y presentar este espacio, pues la idea es mostrar este tipo de juegos indies. Porque actualmente hay mucha presencia en cuanto a los Battle Royale. O bueno, sabemos que hay juegos más, digamos, como mainstream. Juegos más mainstream que... ¡Oh! ¡No se deja! Necesito las llaves. Y mojarlo. No, yo creo que no se va a dejar. Ok, vamos a dejarlo por las buenas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! 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 Le robé las llaves. Entonces... ¡Uy! Ahora sí, vamos a mojarlo, vamos a mojarlo. ¡No! No te trabes, Pato, no te trabes. Ya, lo mojé. Bien hecho, Pato, bien hecho. Vamos a robarle... Una zanahoria. Y nos vamos. Entonces sí, actualmente pues hay mucho contenido en cuanto a Fortnite, Minecraft, Call of Duty, CSGO... El mismo League of Legends y... Pues los otros MOBAs que hay. Entonces... Pues creo que... Vaya, este tipo de juegos también son buenos. Merecen la pena... Si... Bien poder hacerle una reseña. E incluso hacer un gameplay para... Pues para que sean conocidos. Y vaya, al final... El dinero creo que no es bueno que... No es tan bueno que se concentre en solo unas cuantas compañías. Pues porque... Si no, ¿quién va a desarrollar este tipo de juegos? Que son entretenidos al final del día. La verdad es que... Este primer capítulo que había jugado era... Era muy bueno. Es interesante hacerle la vida imposible a alguien. A un humano. Y... Y bueno... Hay... Está el Goat Simulator. El otro que va a salir en... Otro juego de un marcianito. No recuerdo cómo se llama. Pero es su remasterización. Este... Que también hace... Pues no travesuras. Creo que ese sí está más maligno. Pero que valen la pena. Si me quedo callado por ratos... Pues ya les comenté. Una disculpa. Uy... Creo que... Sí. Vamos para acá. Creo que me perdió de vista. Soy el pato sigiloso. El pato sigiloso. Ya hice el picnic. Muy bien. Vamos muy bien. Sí, vamos muy bien. Igual... Igual... Al ser el primer video... Pues... Tal vez no tenga mucha edición. Y... Y vaya... Los juegos que tengan... O si llegan a tener edición... Realmente es porque... Me estoy tardando... Un poco en hacerlo. Y parte de... Y parte de... 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 De todo esto... Es no... Es no aburrirlos. Porque a veces hay gameplays muy tardados. La verdad es que... Bueno, sinceramente yo no me los he hecho todos. Cuando llegan a ser de una hora... O voy a las partes importantes... Las partes que me interesan. Ah... Nuevo elemento en la lista. Sí. Hacer que el jardinero... Se dé con el martillo en el pulgar. Entonces... Por ejemplo... Este capítulo que ya me lo sé... Pues... Obviamente voy más rápido. El siguiente capítulo... Probablemente iré más lento. Por ahora... Si escuchan perros... No son del juego, eh. Este... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Son perros del pueblo. Cerca de donde vivo. Porque... Sí. Vivo cerca de un pueblo. De un pueblo donde... Truenan cohetes. Cargan a la virgen. O cargo la virgen. O trueno los cohetes, pues. Y... Ah... Luego el dinosaurio desbloqueado. Órale. Bueno, pues... Ahorita veré de qué fue ese logro. Entonces, les comentaba... Es... Vivo atrás de un pueblo. Entonces, si escuchan perros o cohetes... Pues que no se les haga extraño. Ya estamos por terminar esto. Ya se puso el sombrero. Y a ver... Vamos a quitarle también este sombrero. No. Ya vámonos. Al cabo que ni lo queremos. Pues sí. Esto es la presentación de este espacio. Es... Este espacio. Y... Y pues... Yo... Soy... Un amigo que hace gameplays... Por diversión. De ahora en adelante. Si bien... Siempre juego. Pues... Creo que es una buena forma de aprovechar esto. Espero que les guste el contenido. Y si no les gusta, pues... Pues espero que reflexionen eso y... Y les pueda gustar más adelante. Chau, chau.